¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos pa' arriba! Mi fuente pasaporte, yo me vaya pa' la Habana Mi fuente pasaporte, yo me vaya pa' la Habana Mi fuente pasaporte, yo me vaya pa' la Habana Cuando se me mía, eso da la Habana Mi fuente pasaporte ¡Vamos pa' la Habana ¡Vamos pa' la Habana